¿Qué tal amigos? Soy Mister, fundador de Artepec, un concepto nacido en el 2002 con el objetivo de crear y expandir el arte. Nuestras raíces son el graffiti, la aerografía y el tatuaje. Artepec es el sitio donde se reúnen todas las artes urbanas. Hoy contamos con experiencia, profesionalismo y pasión por lo que hacemos. De esta forma me presento a ti, esperando colaborar contigo y superar tus expectativas. Siempre firme en nuestro único propósito, expandir el arte. Bienvenidos, esto es Artepec.